Se puede que me sacas todo el jugo te vas a manchar Pero ya yo se que a menudo me voy a desquitar Después que me sacas todo el jugo te vas a manchar Pero ya yo se que a menudo me voy a desquitar Ya yo se que no me quieres Pero yo sigo vacilando Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a descargar Yo seguiré adelante Porque a mi tú no me haces falta Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a vacilar Yo sigo bailando Yo sigo bailando, bailo conquinando Tú ves Lleva ya venga a bailar conmigo 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 Terebele Belén Terebele Belén Yo sigo con mi va y ven Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo Lleva ya venga a bailar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!